El Hotel Royal Al-Ándalus de Torremolinos acumula decenas de despidos improcedentes en los últimos años. El establecimiento recientemente sancionado por el gobierno central con una multa de más de 702.000 euros por el impago de las cuotas a la seguridad social de sus más de 30 trabajadores entre 2012 y 2015 arrastra una larga lista de sentencias judiciales en su contra por despidos improcedentes, vulneración de libertad sindical y del derecho a la igualdad, reducciones arbitrarias de jornada y expedientes de regulación temporal de empleo sin justificación, entre otras causas. El grupo empresarial tiene dos establecimientos en Torremolinos, Royal Al-Ándalus y Royal Costa. Ambos hoteles adeudan más de 2,2 millones de euros al ayuntamiento en concepto de impuesto de bienes inmuebles y de impuesto de actividades económicas desde 2009, un procedimiento que se encuentra en estado de ejecución por parte del Patronato de Recaudación Provincial que tiene delegados la gestión y el cobro de los impuestos municipales en Torremolinos. Gracias por ver el video.